Integrantes de la defensa civil y los bomberos fueron los primeros en ubicar a la niña, en medio de un matorral. Uno de los bomberos, impactado por la escena y llorando, se arrodilla y en sus brazos recoge a la menor de 8 años. Con golpes en su cara y cuerpo, la llevan hacia un vehículo que los esperaba para trasladar a la menor. En el video, se escucha al padre dándole una voz de aliento a su pequeño. La menor, con sus bracitos y utilizando la poca fuerza que le queda, trata de aferrarse al bombero. ¡Suscríbete al canal!